Cada año 9.000 personas son diagnosticadas de cáncer de páncreas en nuestro país. Es uno de los cánceres más mortal, porque además cuando aparecen los síntomas suele ser ya demasiado tarde. ¿Quieres participar en la carrera de las ciudades contra el cáncer de páncreas de este domingo 20 de noviembre? Pues apúntate, CarreraCancerPáncreas.es. Corre por mí. Corre por ti.